Tendencias Es hoy, es hoy En TikTok se hizo viral la supuesta invasión extraterrestre que ocurrirá hoy, según la advertencia que hace un viajero del tiempo, Eno Alaric, usuario de la plataforma de videos cortos, asegura que es viajero en el tiempo y que viene del año 2671, por lo que emite un anuncio sobre una presunta invasión extraterrestre que, según afirma, ocurrirá este 23 de marzo del 2023, asegurando que pocas personas sobrevivirán gracias a la protección de otro extraterrestre conocido como El Campeón. Por supuesto que los internautas han sacado sus mejores memes. En redes sociales se ha hecho tendencia a unas fotos creadas por inteligencia artificial donde podemos ver al polémico expresidente Donald Trump siendo arrestado. Todo esto comenzó por las acusaciones que enfrenta Trump por pagarle a una estrella de cine para adultos a través de su abogado para evitar que su aventura fuera filtrada a la prensa. Así que todos esperaban que el político y empresario fuese arrestado este martes como él mismo previno en sus redes sociales. Sin embargo, la captura no se llevó a cabo, lo que sí pudimos ver es una serie de divertidas imágenes generadas por medio de una inteligencia artificial. Sin avisos previos que valgan, Netflix ha tomado la nostalgia al asalto y la ha cabalgado con una simpática y total desvergüenza, anunciando nada más y nada menos que el regreso de los Power Rangers originales. Lo harán en un programa especial de 55 minutos titulado Power Rangers Ayer, Hoy y Siempre. El estreno es el próximo 19 de abril y que recupera en su trigésimo aniversario a los protagonistas de la producción original.